Este 11 de junio, tú tienes una cita en San Agustina Huehuetla, en el enlace matrimonial de Salomón II Morales y Luz Clara Gómez Román. Y a la hora del baile, vamos a contar con la presencia de los Herederos del Norte. ¡Vamos arriba, 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 arriba! Los Herederos del Norte, siendo los padrinos de grupo, el señor Luis Herrera y Mari Salas. Recuerda, este 11 de junio, el gran enlace matrimonial de Salomón y Luz Clara. ¡Luz Clara y Salomón, en San Agustina Huehuetla! ¡No faltes! ¡Allá nos vemos! Promociones RF Sancuditas, en los mejores eventos.